Hola, hola mi gente, saludos a todos, bienvenidos en mi canal, feliz tarde a todos, espero que estén bien. Aquí están mis chiquitos, aquí está Chabelita y Moisés. Saludos a todos, bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, ten cuidado mi amor. Aquí andan mis chiquitos jugando, está nublado hoy, no está tan caliente. Nos vemos al próximo video, ahí anda Chabelita, comieron sandía, así se mojó su ropa de Chabelita. Pero no pasa nada, saludos, bendiciones a cada uno de ustedes, muchas gracias por su apoyo, bienvenidos todos los nuevos suscriptores de mi canal. Adiós, di adiós Chabela. Adiós. Adiós, adiós mi gente.